¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! con todo el mundo no, tenes que meterte a un portal que esta a la izquierda lo vas a hacer este cano no voy a ir a darle eso estoy buscando uno que se haga como el mimón en los videos no hay eso, eso, eso este se apareció tráeme de eso puto de puta que digí, no me oponiste coger este ahí esta eso espérame ¿te colocas tenitas? si debes tener 3 items novice potions, flywing y butterfield tengo mal coloco las novice potions no se escucha la musica en el 1 arrastra las tenitas si aprieta que uno aprieta que uno me toca aquí habla con la cafra para hacer una pota para ver si te funciona al lado mismo ya con cafra ya con cafra derecho a tener una habilidad que sea aquí autos a ver 6 cierto cual al lado de este tiene que ser a ver cerca así ya toma la y mete la la habilidad la presencia que tiene donde estaban listo cuando lo cuando te quiten mucha vida aprieta el F1 así te recuperas si quiero pelear quiero pelear que tan peligro aprieta al al e no 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 después van a hablar con el huevo huevo le gozo se van a dar a mierda oye que es maricón se ganen voy con la enfermera Esa enfermera sexy que estaba por ahí Buena Lissandria, tontas lunas Lissandra, ridículo Lissandria Cuando te decís PJ, mujer Te jorean, por loco Si te sentáis Si te apretáis para los lados No te podréis Mira, hace como que te mueves para los lados Vení, vení Ah, puta, y borré el personaje que soy tonto Vení, vení Luego tomas el disparo a los queridos de lejos Por acá, por acá, por acá Ay, dale eso Eso, putenso Putenso No, pero quédate ahí, pa' qué te parás Hola Con el BMI no sale la hueá Si Pero las teclas varias son al número Ahora ya estamos todos juntos Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola Ahora tenemos que ir para abajo Pero comenta tenemos que botar estas cayampas de acá En eso está Emo Sí En el Emo Ahí está Ven acá, por acá Muere, mierda Muere, culia Muere, muere, muere Muere, muere 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 ¿Por qué me cae a mí? No, no, no ¿Por qué tú tienes lagos? Que te quita, mierda Que te quita Que te quita Una mierda Una mano Me cagaron No me cagaron Me cagaron Me cagaron Me cagaron Y que se da la experiencia para todos Y que se da la experiencia para todos Y que también te querías pegar El actor C El actor C El actor C lo tienes que pegar Tirar una vez nomás Ay, me pego a mí Y se puso Oh Help No, 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 no 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 No, 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 no Voy siempre bien Pegarme a mí Uy, que hermoso Tiene el boss Pero es que Lo único que te quitan Que tiene que usar Es el provoke Porque ese es como Para hacer Es como un taunt Ya, los buenos Vienen para acá Y me atacan a mí Tiene la mano No se me puede Tiene la mano Que está pegando Tira el provoke Nomás y corre Pero cómo lo se Corre hermano Alito Y ahí Ahí te quedaste Ahora te sigue Solamente a ti Y ahora tu tienes que correr, ¿no? ¿Por qué te paga hasta acá? Por arriba de... Aló, ¿comas? No me, no me, no me, no me echan la pelín ¿Por qué no corre? ¡Ay, mira, hombre! Entonces cuando pases por el mouse por arriba de la cuestión Te vas a salir la información de la habilidad No se olvide de ninguna El Arrow Show es una mierda Atentos para sentarte a una activa Pero peguen lejos, me va a matar Ah, sí, ¿dele? Es que... Porque como estamos en party, te subimos en nivel todo el trato Que es como... Y es para reaccionar ahí Yo tengo la habilidad apulenta, olivo, te mato, te destrozo Vamos a matar los viñitos y ya estamos ahí Y vamos a matar los viñitos Pega mucho, pega más, pega más fuerte, eh Acá, acá... Ahí hay un lobo, ahí hay un lobo Le tiré al E-Project A la derecha, está Ahí, abajo hay uno Hay que tirar el E-Project y salir corriendo Espérate, que no lo vea Está para abajo, abajo Dale, 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 para tirarle el Fire Emblem Ahí está, ahí está, ya lo veo F3, E-Project Está por ahí ¡Corre! 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 ¡Corre, boludo! ¡Pacá arriba, hermano! ¡Pacá arriba! ¡Pacá arriba! ¿Pacá arriba? Sí, papá fruta ¡Hermano! ¡Pacá arriba! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Me salvé la mega weá! ¡Un lobo culeado! Me cayó Si es que un lobo ve que te... Mira, si te pego un lobo Y otro lobo ve que te pegó Se te va a tirar también Mira que desgraciado ¡Ah, pues la mano! Pero mira, los puedo congelar Ah, pero no tengo el... El Light Invol Light Involto Vale, bueno Ahí hay otro, ahí hay otro, miren Ya te pongo croque Pongo gelando Croque y sale corriendo Ahí desplaya que nosotros le peguemos Y le tire el... El Spider-Wall Qué hermoso Trajo un equipo, cabrón Tira un Spider-Wall esto No, esto, corre Me mató un lobo, ¿de dónde? Dale No, 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 casi no ¡Siii! ¡Ah! Ahí se tiraron dos lobos ¡Corre! ¡Corre nomás! ¡Ple! ¡Ple! Bueno, no tienes sonidos Tan cercano Tan cercano ¿当t el susto? ¿Querías ser cruzado o canalle? ¿Querías ser cruzado o caballero? ¡Caballero! ¡Caballero! ¡Que alguien le pegue! Eh... El cabello no tengo maná ¿Me deja probar una de 10? No, no es nada Tengo Frost Diver Como una cuestión de... Ah, sí, pues es que ahí te hice con Keaton ¡Ay, lo congelé! ¡Lo congelé! ¡No, no, no! ¡Pero, Pauke! Ahí te hice con... ¿Qué cosa quería usar para claspear flechas? Pero acá sirven las que te pasé yo por las de fuego ¿Te supone que estoy tirando de pavón? Eh, sí, pues ¡Vete el equipamiento! ¡Vete el equipamiento! A ver que está haciendo este pelotudo ¡Ya, no le peguen a la serpiente! ¡Que no sirven de nada! ¡Oye, no sean ridículos, Pauke! ¡Ya, pero no te lo puse! ¡Vaya, son ridículos! ¡Es que le faltan potas, me avisan, yo tengo vadax! ¡Ya! ¡Vine! ¡Súbele a la dex! ¡Es que le subí a toda la dex! ¡Pega más! Mientras más dex tenis, más pegás con los ateles de rango No, me parece ¡No! ¡Futamente! ¡Te quieres jugar! ¡Ohh! ¡Voy a enterarlo! ¡No! ¡No! ¡Gilírate, kilírate! ¡Pota, porta, porta! ¡Moté la Pumulto! Cachaca, ¿cuánto pego? ¿Estás seguro de que tenías las 6 de fuego aquí, pa? Sí, de hecho tengo 8 cintas y también están muy bien Ah, ya Vamos súper bien, man Ah, es que yo pego caleta porque la tengo que concentrar en el nivel 10 por perro Ah, no se empezó Yo sé cómo haría el día de las 3 fe A ver, los novices Se pueden hacer Swarm, Archer, Magical, Merchant, TF, Aqualito Un super novice Pues es Ninja y Guns Mincher Y T-One Boy T-One Dog, Ninja y un Slime Guns Mincher Un Slime Segunda clase, Knight, Wizard, Hunter, Black Meat, Assassin, Prius, Sader, Garth, Dancer Sage, Dragon, Warrior, Bomb Lord Knight, Fight, Blizzard, Sniper, Guitar ¿La reencarnación era la segunda? Sí, pues ¿La última? ¿La primera? ¿La superior? Lord Knight No, en este juego está la primera reencarnación no era No, está la tercera clase J No, en la segunda clase J Ah, aquí está lleno O sea, ¿Hasta cuál llegáis? ¿Cuál es la última? Lord Knight, Paladín, Guardia, Fire Wizard Period Perfecto 간 Spopper Profecho Madre Sniper 無qué No, enhor radio Bueno cabros, este es el señor Lido, me cargaron lo suficiente como para entender las weas que tengo que hacer, soy un banco de mierda, broñé, y eso, pues nos vemos en la próxima, cuídense cabros, chau chau, chau en la tula, chau, ay.